Hola, ¿qué tal? Seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que están fieles ahí al otro lado de su dispositivo de acceso a Internet, a nuestra web, en la que, como bien saben, durante toda esta semana hemos querido detenernos, parar y examinar cuál es la situación en el Ayuntamiento, desde, eso sí, todas y cada una de las ópticas y de las visiones que componen lo que es hoy día la Corporación Municipal en el consistorio. De lunes a viernes hemos tenido aquí a los diferentes protagonistas de las distintas formaciones políticas que componen, como ya digo, lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento y, por ende, el de la ciudad de Albacete. Comenzábamos con el Partido Popular, equipo de gobierno, después PSOE, ganemos Albacete, ayer Ciudadanos y hoy tenemos aquí al concejano adscrito del consistorio, don Pedro Soriano. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias. La última de las visiones, no la menos importante, evidentemente. No, hombre, es una visión más. Una visión más. De lo plural que es el Ayuntamiento de Albacete, pues una visión más. ¿Cómo ha vivido esta etapa diferente? Lo hemos comentado con otros de los compañeros que han pasado por aquí a lo largo de estos días. Para muchos de ustedes, este es su caso, uno de ellos, ha sido la primera vez que han tenido la oportunidad de no ver como simples espectadores lo que sucede en la ciudad, sino poder trabajar directamente en ello. ¿Cómo ha cambiado esa óptica de estar dentro y poder trabajar desde ahí? Sí, mira, la óptica es de la parte de Ciudadana, que se vive de una manera más incluso distante de lo que es el Ayuntamiento. Me he dado cuenta. No tiene que ver nada lo que he vivido fuera con lo que he vivido dentro. Lo que se vive dentro es de una manera muy intensa, de muchísimo trabajo. También es verdad que es de lo que te quieras implicar, pero se vive de una manera muy intensa. Tienes ratos amargos y ratos dulces. Los míos, los primeros, fueron bastante amargos y ahora son ya bastante más dulces porque ya me he organizado yo, ya la manera de trabajar es distinta y ya son más dulces. ¿Cambia mucho la percepción que puede tener un ciudadano desde fuera a la hora de querer cambiar cosas o pensar que puede ser más fácil cambiarlas de lo que luego la realidad refleja que es? Por ejemplo, hacer una simple propuesta y llevarla a cabo, sobre todo, lleva más burocracia y más pasos pertinentes que los que uno se pensaba desde fuera. Exactamente. Es muy complicado. De la parte de fuera, cambiar las cosas de adentro es muy complicado. Lleva mucha burocracia. Tienes que encontrar a alguien que te las lleve a cabo, algún grupo político, evidentemente, porque si no, no hay manera. Y que te lo lleve a algún grupo político es muy complicado. A mí se me están acercando ciudadanos y yo siempre lo he dicho, todo lo que sea viable, pues lo puedo llevar a pleno. Incluso se me ha acercado la faba. Pues todo lo que sea viable y podemos llevar a cabo dentro de un acuerdo conjunto de todos, porque hay que sumar mayorías para llevar una moción adelante, pues todo eso es bueno. Yo creo que la situación del ayuntamiento, pues ahora es muy buena de cara al ciudadano, porque si os dais cuenta se están sacando muchísimas mociones. Voy a dejar aparte el tema de que no se lleven a cabo las mociones. Ahora lo retomamos. Sí, ahora lo retomamos. Pero lo más importante es, y a mí lo que me está gustando, es la parte ciudadana, que gracias a la pluralidad que hay en el ayuntamiento se están llevando muchas mociones adelante que afectan a los ciudadanos. Estamos haciendo balance de lo que han sido los 100 primeros días en el consistorio. Antes de pasar a evaluar lo que considera que ha dado de sí la gestión del equipo de gobierno en este periodo de tiempo, le pregunto por su trabajo. ¿Cuál sería la nota que usted ahora mismo se pondría a sí mismo de lo que ha podido hacer o de lo que ha intentado hacer durante esta etapa en el ayuntamiento de Alamete? Pues yo no me voy a poner nota. No me voy a poner nota porque sería, no sé, algo, no sé, sin sentido que me pusiera yo nota. La nota la tienen que poner los ciudadanos al cabo de un tiempo, 100 días, pues que me pongan ellos notas si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, que realmente desde la oposición lo único que podemos hacer es encarar propuestas, escuchar al ciudadano, y eso es lo que nos tiene que valorar desde fuera, pero la gente de fuera. Nosotros, yo valorarme, no soy capaz de valorarme. Tiene que ser la gente de fuera la que me valore realmente a mí. A mí ya cualquier concejal. Pues entonces, valorarme el papel de la oposición. De la oposición, en realidad general, ha sido positivo porque hemos llevado muchas mociones adelante, todas han salido prácticamente, no prácticamente no, han salido todas las mociones que hemos llevado adelante y nos hemos sentado a hablar sobre esas mociones y gracias al apoyo de la mayoría de los concejales han salido delante. De la oposición, bueno, de la oposición del equipo de gobierno, del equipo de gobierno, pues ahí ya lo recalco como negativa, porque ha habido falta de diálogo. Aunque Javier Cuenca dice que existe mucho diálogo hacia la oposición, luego realmente no es así. Lo hemos comprobado, yo lo he comprobado en Liz Carnes y lo ha comprobado también en el Partido Socialista o Ganemos, que realmente diálogo hacia nosotros hay poquito. ¿Ha habido situaciones concretas en las que, por ejemplo, usted como concejal de la corporación, en este caso no lo ha escrito, pero que usted haya intentado o haya solicitado sentarse a hablar sobre cualquier tema, no solo con el alcalde, puede que haya sido con algún otro concejal del equipo de gobierno y no haya podido hacerlo? No, no. Yo pedí hablar con el alcalde, a mí me recibió, yo en eso no voy a poner pegas. Para cualquier cosa que he solicitado a Manolo Serrano para hablar con él, me ha atendido, tampoco voy a poner pegas. Otra cosa diferente es el tema de los expedientes del ayuntamiento, que hay que estar abiertos a todos los concejales, evidentemente originales, pero copias sí. Ahí tenemos la pega, no solamente yo, otro grupo político lo está teniendo. Cuando tú no dejas acceder a los demás concejales de la oposición o sea quien sea de los concejales a ciertos expedientes, eso chirría, chirría y entonces te crea muchísimas dudas. ¿Por qué no me dejan acceder a estos tipos de expedientes? Lo que nos acarrea la oposición no me acarrea a mí, yo vuelvo siempre por mí, es seria dudas. Porque si yo quiero hacer el médico de ciertos expedientes a ver qué ha pasado o qué ha dejado de pasar y me ponen todas las dificultades, incluso me niegan acceder a esos expedientes, como digo yo, piensan mal y acertarás. Me ha cifrado el papel del equipo de gobierno en estos 100 primeros días con esos dos adjetivos de antidemocrático y antidialogante, precisamente por estas cuestiones que me acaba de citar. Si bien dice que no ha tenido problema en poder sentarse a hablar sobre cualquier asunto, el problema parece derivarse de la facilidad que luego tienen el resto de formaciones de llegar a acuerdos y a consensos en torno a lo que entre todos deseáis plantearnos. Sí, claro. Pues llegamos a acuerdos, llegamos a consensos con el Partido Socialista, con Garemos. No hay manera yo, por ejemplo, que llegue a un consenso con el Partido Popular, no hay manera, no sé el por qué, las razones del Partido Popular, pero es que no hay manera humana de llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. ¿Que me atienden? Sí, me atienden, pero es todo no, no, no y no. No, hombre, la explicación la tendrán que dar ellos, el por qué no, a todos. Señor Soriano, el lunes creo que es, por la mañana, junto al Grupo Municipal Ganemos Albacete y al Grupo Municipal Socialista, van a presentar por fin esa petición de un pleno extraordinario en el que se anunció ya por su parte hace algunas jornadas que van a solicitar la reprobación del alcalde de Albacete. Todo parte de ese conflicto en torno a aquella moción relativa al plan de Cuenca del Júcar en la que desatendió lo que 17 de los 27 concejales votaron a favor en el Ayuntamiento de Albacete a través de una moción de urgencia que presentó el Partido Socialista. ¿Cuál es la actitud o la opinión que a usted le despierta esta realidad de que las mociones, a pesar de que se aprueben con el apoyo que sea, no tienen por qué ser refrendadas después con la acción de gobierno? Bueno, a mí esto es que me parece, como has dicho tú, antidemocrático, me parece, pero lo siguiente, yo lo catálogo como una actitud caciquil, porque ellos, no sé, no han cambiado el chip, ellos piensan que tienen 16 concejales de mayoría absoluta y están manejando el Ayuntamiento de esa manera, cuando la realidad del Ayuntamiento ha cambiado, pero de arriba a abajo. Ellos manejan del Ayuntamiento a base de todo de Junta de Gobierno, todos lo sacan a base de Junta de Gobierno, las comisiones informativas pues están ahí, pero no valen absolutamente para nada, porque digamos A o digamos B, luego ellos dicen C y se saca todo lo que dice el equipo de gobierno, sin tener mayoría absoluta. La reprobación, ¿por qué viene? Viene por un cúmulo de actuaciones, por ejemplo de las mociones, no hay manera de que una moción se lleve a cabo, se están aprobando, somos un equipo de gobierno, ya hay un Ayuntamiento rural donde la mayoría deciden otras cosas, pues tienen que acatarlo, si 17 o 14 son más que 10, lo que tienen que hacer es acatar la democracia, yo tampoco le veo mayor planteamiento, además sería mejor para todos, para nosotros y de cara al ciudadano, porque yo sigo insistiendo, no solamente yo están dando mala imagen, están mostrando imagen también los demás concejales, porque esto nos afecta a todos, porque el ciudadano de fuera dirá, madre mía la que se traen ahí dentro, el follón que se traen unos días unos y otros días otros, incluidos, yo también me incluyo y en eso sí que soy crítico. Pero eso está en sí en el valor mismo que tiene una moción, vale lo mismo ahora que hace unos años, aunque hubiese mayoría absoluta y ahora no la haya, quizá no sería mejor repensar otra manera de funcionar o de intentar alcanzar el consenso que en torno a algo que no tiene un respaldo legal como tal. Sí tiene el respaldo legal, que tiene esto, se puede llevar, luego se puede tramitar por la vía, como digo yo, judicial, que también tiene su uso este. El tema es... Pero el alcalde no está obligado a cumplir lo que se apruebe en una moción legalmente. O sí, o sí, tiene sus más y sus menos. Es que está ahí, como digo, hay una barrera que ni fu ni fa, pero sí que está obligado a la hora de, democráticamente, de si la mayoría de un pleno, que es legítimo, te está diciendo que se hagan esas mociones... Pero eso entra por la ética, la moral, pero no por la ley. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Entonces, ¿para qué sirve un pleno del Ayuntamiento de la Bacete? ¿Para qué sirve que saques unas mociones si un equipo de 10 concejales se están manejando a 17? Señor Cuenca se debería de plantear también en qué situación está. Y entonces, ¿a quién afecta? Yo digo hoy siempre a quién afecta, al ciudadano. La imagen de la ciudad decae y la imagen de los ciudadanos hacia los políticos, que somos nosotros, incluido yo, también decae. Porque dirán, madre mía, aquí se sacan mociones, aquí se critican, aquí están todos los días en la prensa, aquí se va a hacer una reprobación del alcalde, mañana será otra cosa, porque claro, de aquí a tres meses se puede hacer otra, y de aquí a otro tanto se puede hacer otra. ¿Y qué más? ¿Has visto todo el rato? El alcalde, por el bien de la ciudad, se debería de reemplazar. Más allá del revuelo mediático, tampoco supone nada más de manera efectiva. Ustedes mismos lo decían en esa rueda de prensa. Tiene un cierto valor simbólico el hecho de que el alcalde se ha reprobado y que, como usted dice, dentro de tres meses le reprueben otra vez y todas las veces que quieran. Pero, ¿en la realidad del día a día del trabajo en el Ayuntamiento, ¿qué cambia eso? No cambia nada. Ahí llevas tu razón. No cambia absolutamente nada porque siguen ellos secando por junta de gobierno todo lo que ellos dicen. El tema de esta moción en concreto, del tema del agua, pues sí fue muy gráfico porque tan solo unos días después fue cuando sucedió ese voto a favor por parte de la concejala en la que el alcalde había delegado en el Consejo del Agua. Entonces, sí se vio claramente que en el caso de esa moción de urgencia que había presentado el PSOE y que habían refrendado 17 concejales, pues no se había cumplido. Pero el resto de mociones que, como bien dice, pues han salido adelante, están expensas de ver si se cumplen o no y todo depende, lo hemos ido también comentando con todos los que han pasado por aquí, del reflejo que tengan las que hayan de tenerlo en el presupuesto del año que viene. ¿Es todo eso se ve reflejado en los presupuestos? ¿Usted qué cree que va a pasar? Porque ya se está comenzando a hablar de los presupuestos. ¿Ha habido alguna reunión de toma de contacto? Pequeñas pinceladas son las que se saben todavía, pero ya se están sentando a... Yo no lo sé. Yo ojalá, ojalá que el Partido Popular opte por la opción mejor que es dialogar con todos y sacar algo conjunto entre todos. No quiera imponer por la vía porque dice, pues ahora no saco los presupuestos, me lo van a votar en contra y lo que hago es prorrobo los presupuestos. Yo opto y pienso que ellos deberían, lo que pienso yo que deberían hacer es dialogar con todos y sacar unos presupuestos, pero dialogados con todos, que entren evidentemente todas las mociones que se han llevado a cabo. Lo que pasa es que hay ciertas mociones que dudo yo que el Partido Popular quiera llevarlas a cabo. ¿Por ejemplo? El tema de empleo, presupuestos participativos, el depósito del agua, no sé si querrán recepcionarlo. Yo ahí tengo ciertas dudas sobre ciertas mociones. ¿Se ha comenzado ya a hablar o a discutir, a sentarse, a dialogar en torno a los presupuestos? ¿Ha tenido alguna reunión ya al respecto de este tema? No, me parece que ha tenido una reunión para romper, como digo yo, un poquito el hielo con el Partido Socialista. Con Ganemos no lo sé, con Ciudadanos tampoco lo sé y conmigo yo tengo entendido que ha dicho que no va a hablar conmigo. Bueno, pero eso es una decisión del señor alcalde que haya su responsabilidad. Que haga propuestas, yo las voy a hacer. ¿Por qué? Esto es una pregunta quizá ajena, pero ¿por qué las reuniones para un mismo tema se van haciendo de manera independiente con cada grupo político y no con todos al mismo tiempo? Sí, porque es algo que se ha llevado a cabo de hace muchísimo tiempo. Yo subí a hablar con Manolo Serrano que ¿por qué no sentábamos todos en una mesa? ¿Por qué la manía de esa de ir a un despacho, después a otro despacho? Y eso no lo entendía. Digo, es que de cara a la imagen es mejor que nos sentemos todos en una mesa y eso lo vean los ciudadanos. Pero es que no hay ese hábito de que se sienten todos en una mesa. No lo entiendo porque es peor para nosotros. Que lo digo nosotros, todos los concejales del ayuntamiento. Porque das una mala imagen. Señor Serrano, ¿cuáles son las tres o cuatro cuestiones que usted considera básicas para que se vean reflejadas en los presupuestos que usted se aprobaría? Pues yo lo primero, lo primero que se respeten todas las mociones. Si no se respetan todas las mociones no tendría lógica que votará a los presupuestos. Lo segundo y que no deja ser, que debería ser lo más importante, sentarse a hablar con todos. Vamos a sentarnos, vamos a ver los temas sociales, los temas económicos, los temas empresariales, porque evidentemente hay que tratar todos los temas. Tan importante es lo social como lo empresarial. Porque si no tenemos empresa para crear empleo, lo social se sustenta de esto. Una cosa te lleva a la otra. Pero yo lo que pido es que nos sentemos a hablar y nos dejemos las cosas personales de esa parte. Vamos a trabajar por la ciudad dentro de un clima, como digo yo, moderado de diálogo entre todos. Usted ha pedido incluso que el alcalde se someta a una cuestión de confianza. ¿Qué le lleva a hacer esa propuesta? Porque no tiene la mayoría ahora mismo del ayuntamiento. Si él considera que gobernar de Albacete es todo por junta de gobierno y no la oposición, y considera que no tiene los bastantes apoyos, porque más de una vez lo ha dicho, pues sometete a una moción de confianza a ver si tienes el apoyo mayoritario de los concejales y de los ciudadanos de Albacete, porque no hay que olvidar que los concejales representan a los ciudadanos de Albacete. Si no tienes la mayoría, y esto va a ser un diregai, porque ahora tenemos un diregai de gobierno de la ciudad de Albacete, los perjudicados, sigo insistiendo, siempre son los ciudadanos y nosotros, evidentemente, los concejales también somos los perjudicados. ¿En este caso usted ha llegado en algún momento a arrepentirse? Porque el alcalde de Albacete es alcalde de Albacete porque usted votó en blanco ese día en la toma de posesión. No, no, yo lo he dicho un millón de veces, no me arrepiento, porque yo hice ese día lo que tenía que hacer y lo que se había hablado. Yo no hice ni más ni menos ese alcalde porque se había hablado, igual que se habló con el Partido Socialista, y se llegó a ese acuerdo, y a ese acuerdo se ha llegado. No hay que arrepentirse de lo que uno hace. Lo que ha pasado después, han cambiado las cosas, y como han cambiado las cosas, o cambia él, o no sé, él se tendrá que someter a los planteamientos también de la mayoría de los concejales. Usted se ha mostrado crítico siempre desde el primer momento con el equipo de gobierno, pero también ha sido crítico y duro en algunos momentos con otros partidos de la oposición. Sin ir más lejos, ayer mismo denunciaba una especie de pacto o de secretismo en torno a la designación de quienes estaban a la cabeza, de los organismos municipales, los patronatos, los consorcios, etcétera. Asegura que entreganemos y PSOE ha habido una especie de acuerdo para que se repartan los cargos. Se nombraba el caso concreto de la Fundación del Jardín Botánico, que está encabezada por la concejala Rosa González de la Leja. ¿Qué le lleva a ser tan crítico con todo? No, crítico no. Yo digo, a ver, que no se piense la gente que yo soy o del equipo azul o del equipo rojo. Yo no soy ni del equipo azul ni del equipo rojo. Yo estoy mirando ahora mismo, considero que mi trabajo es mirar por el ciudadano y denunciar lo que está bien y lo que está mal. Si yo estoy viendo ahora mismo cosas raras en el tema de lo que más he explicado, evidentemente, yo lo denuncio y no se me caen prendas. A mí no me tiene que poner nadie el lazo azul ni el lazo rojo. Yo estoy para criticar las cosas buenas, además ya hablé también su día con ellos, de las cosas buenas de unos y de otros. Lo que no puede ser es el tema de lo que estamos hablando, que se lleguen a ciertos acuerdos para nombrar a ciertos gerentes o directores. Si hay que nombrar a un director o a un gerente, que pase un proceso selectivo y por méritos, no pasa absolutamente. ¿Por qué no hay que nombrar a los partidos políticos? ¿Por qué se tienen que llegar a esos acuerdos? Que sea por méritos y que accedan más personas, no una persona porque ellos llegan a un acuerdo. Ayer, por ejemplo, sobre esta cuestión, la portavoz de Ciudadanos explicaba que la propia ley indica a la persona que se ha de designar a la cabeza de ese tipo de patronatos o consorcios, que ahí no ha pasado nada más lejos de la realidad de lo que marca la ley. No. A ver, el director, por ejemplo, del Jardín Botánico, lo eligen los miembros del comité y esos miembros del comité son miembros políticos. ¿Por qué no pasamos y pasamos que en vez de que lo elijan los miembros políticos, que se pase una selección, que presenten su proyecto, que se abra, a lo mejor hay siete personas que quieren acceder a ese puesto. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que acceder a los políticos? Yo ahí no estaré de acuerdo. ¿Cómo está viviendo usted esa situación anómala o atípica que se ha dado en el Ayuntamiento de Albacete con el caso de que por primera vez haya un concejal no adscrito, no se sabía en un principio qué funciones o qué no funciones le correspondían, si se podía dotar o no de ciertos medios, hubo que pedir ese informe. ¿Cómo ha vivido usted todo ese proceso? ¿Y ahora la realidad? Al principio de una manera muy amarga, porque fue duro, ahora ya de una manera más dulce, aunque me tienen vetado en el Ayuntamiento, no me importa, sigo trabajando exactamente lo mismo, con trabas, con muros. ¿Pero vetado? ¿En qué sentido vetado? Pues he vetado el tema de los informes, el tema de los expedientes, absolutamente yo cada vez que tengo que presentar algo lo tengo que hacer por escrito, cuando hay 26 concejales que no lo hacen. A mí me piden que lo presente todo por escrito, no hay problema. Yo lo presento por escrito, pero claro, luego tenemos la segunda parte, que lo presento por escrito y no responden o no me dan la información. El tema del correo corporativo, 27 correos corporativos, el único concejal que tiene el correo vetado, porque no puedo acceder él, soy yo. El otro día me llamaron, por ejemplo, del tema de los regantes, me estaban mandando información y dicen, es que esto lo estamos mandando, ¿por qué no lo contestas? No es que no lo quiera contestar, es que ese correo del Ayuntamiento me lo tienen encapado, como dicen ellos. No puedo acceder a ese correo. ¿Qué correo le doy a todo el mundo? Pues el mío personal. Para que la gente que nos esté viendo lo sepa, ¿qué capacidades tiene y cuáles no tiene el concejal no ha escrito en el Ayuntamiento? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde tiene opción de participar y dónde no puede estar? Pues yo tengo las capacidades, yo, mira, pues de oratoria ahí ando flojito, porque a mí, como digo yo, los medios de comunicación, si me ponen 30 personas delante o 10, tengo un poco de pánico, pero eso con el tiempo lo arreglaré. Y en el tema organizativo, pues ahí me considero yo una persona bastante buena, que sé organizarme, sé rodearme de gente, sé escuchar, sé dialogar. Pero me refiero en la participación del día a día en el Ayuntamiento. ¿Usted, por ejemplo, puede asistir a las comisiones informativas? Sí, sí. Lo único que me dejaron a mí asistir son a las comisiones informativas, que es lo que pasó el secretario, que lo único, los demás organismos, estoy de todo fuera. Y la única manera de trabajar son por las comisiones informativas. Claro, pero yo trabajo, yo salgo a las 11 de la mañana de trabajar, me voy corriendo para el Ayuntamiento, no tengo despachos, no tengo absolutamente nada que me ayude, y yo tengo que recoger la información como buenamente puedo. Ya lo he dicho alguna vez, pues solamente para hacerme fotocopias, todos los grupos tienen su clave, yo no tengo clave para darme, yo las tengo que pedir a un grupo, me acerco y me deis la clave, entonces se ha accedo para hacer fotocopias de esa manera, pero todo me lo tengo que hacer yo, y como digo yo, todo me lo como, todo me lo guiso. Para lo bueno y para lo malo. ¿Más malo que bueno? No, ahora mismo es más bueno que malo, porque la política municipal, cuando la vas conociendo entonces sí que es bonita, porque te das cuenta de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, qué cosas hay dentro que a lo mejor se han hecho mal, y a lo mejor otros grupos ven mal que las saques, se pueden hacer muchas cosas. Ha hablado de que no tiene un lugar en el que atender a las personas que se quieran acercar a usted, a ponerle cualquier cosa o a plasmarle cualquier problema, también en su día y en varias ocasiones el alcalde ha aludido a esa petición que usted le hizo de medios para poder trabajar, ¿qué le pidió en este sentido a Javier Cuenca? No, cuando le pedí audiencia, que subimos en la abogadilla a hablar con él, le pedimos unos medios mínimos, como los demás concejales de este general, lo mínimo, eso es lo que le pedimos, una fuma, un despacho, una persona que te pueda ayudar y poco más, eso es lo que exigimos, que pudiera acceder a mi correo, que me dejaran trabajar, que me dejaran acceder a los expedientes, lo que se debe de hacer con cualquier concejal de la OCDE. Y para una persona que está sola, que además no para porque está reuniéndose con muchísima gente, hablando con muchísima gente, todas las mañanas a las 6 y 19, manda su correo con el comunicado sobre cada día una cuestión, está muy al tanto, cuelga diversas noticias en sus redes sociales, está con unos, con otros, como digo, hablando, dialogando, ¿cómo se las apaña? ¿Alguien le ayuda o es que ha sido un superman? No, no, superman no soy, soy una persona normalita, soy un ciudadano normalito. Pero tiene mucha más actividad en este sentido que cualquiera de los grupos municipales que tienen un respaldo como el que usted me decía. Mira, yo tengo la capacidad y la he tenido siempre de sacrificio y de trabajo, yo he trabajado toda mi vida y sigo trabajando, esto es un trabajo, tengo mi trabajo y el trabajo del ayuntamiento. Yo tengo, por mirar, o me implico o no me implico, y si me implico, me implico de lleno. Y esto como es un trabajo de cara de ciudadano, y además tienes que trabajar por el ciudadano, yo me reúno con los ciudadanos, las redes sociales son muy importantes, se me ponen muchísimas personas en contacto con las redes sociales, tanto en Twitter como en Twitter, y en el correo como lo voy dando, y en el ayuntamiento, como digo yo, tengo el despacho, ahora mismo lo tengo en consejería, que tienen allí mi teléfono, yo he dejado mi teléfono y mi correo electrónico, y digo, mira, al que pase por aquí tú se lo das, que a mí no me importa. El otro día estuvo un compañero tuyo que fue a buscar y no sé por qué no se lo dieron, porque cuando tengo dicho, digo, mi teléfono está disponible para todo el mundo. No soy Superman, ahí sí que es verdad, te voy a decir que hay gente que me está ayudando, desinteresadamente, pero me está ayudando, y porque una persona solo esto no lo puede llevar, porque a mí ahora mismo me faltan horas al día. Le estoy, perdona, le estoy quitando muchísimo, que lo único que a lo mejor yo me echo un poquito para atrás, porque le estoy dedicando mucho tiempo a esto, y ahora muy poquito a mi familia. Yo tengo tres hijos, tengo mi mujer, mi mujer tiene su negocio, y el tiempo que dedicaba yo antes a mis tres hijos, ahora no se lo estoy dedicando, por lo que estoy diciendo, porque me estoy reuniendo y yo siempre estoy disponible para todo el mundo, yo nunca digo a una reunión que no, y luego todo ese trabajo que tienes de reuniones y de cosas que vas haciendo, se te queda reflejado también en su comunicado de prensa, que todo eso lleva un trabajo enorme. Como digo, yo hay veces, como dices tú, a las seis, yo me levanto todo el día, pero no es porque yo quiera mandar a las seis de la mañana, sino porque no tengo otra hora para mandarlo. Yo me levanto, me levanto a trabajar, y ya lo tengo preparado el trabajo que os voy a mandar a prensa, me voy a mi trabajo, salgo a mi trabajo, me voy corriendo al ayuntamiento, recojo documentación y empiezo a estudiarla. Reuniones, comisiones informativas, asociaciones particulares. Yo ahora mismo, como soy muy cabezón, porque cabezón soy, yo me he tomado esto muy en serio y no lo voy a dejar ir. En algún momento, este tipo de frenes y diario en el que han implicado, que nos acaba de explicar, le ha llevado a estar en alguna situación en la que haya dicho, uff, me he pasado de frenada. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de esa moción con respecto a la zona azul que iba a presentar y que finalmente retiró, que no hizo llegar al pleno. ¿Qué pasó con esa cuestión? Quizá vio que se había precipitado en lo que iba a pedir y... No, no, esto es una, la zona azul era una reivindicación de la FABA. Está ahí bien. Yo la recojo, la llevo a una moción. Se me pone en contacto el sindicato mayoritario de los controladores. Me hacen una explicación que la primera era el tema de que los podían despedir, me dan los contratos de los cuatro trabajadores que estaban por obra y servicio, que llevan dos años y medio y de aquí a seis meses pasan a la situación fija y ya no hay problema. Pero claro, me llegan con el contrato, yo les pido el contrato, efectivamente el contrato pone que si se elimina parte de la zona azul pueden ser despedidos. Yo hablo con ganemos, hablo con el Partido Socialista, digo mira, o la retiro o lo arreglamos con transaccionales. Evidentemente lo arreglamos con transaccionales para que no puedan ser despedidos, pero cuando yo me comprometo con ellos a ir por la noche a la asamblea y voy a la asamblea. Entonces nos damos cuenta también que si nosotros, como estaba planteada la moción, bajaban los ingresos de la zona azul, estos cuatro trabajadores podían ser despedidos. Ante ese panorama, yo lo tengo muy claro. Que quede mal o que quede mal, mal o bien. Retirar una moción, yo ante que despidan cuatro trabajadores con sus cuatro familias que estuve hablando allí con ellos, me quedo con la segunda. La retiro y punto. Antes de que se marche, me gustaría dar una pincelada porque ayer estuvimos hablando con la portavoz de Ciudadanos precisamente y es evidente que es un tema a tratar porque ha sido ahí donde ha ocurrido este problema que ha derivado en la situación que ahora mismo usted está viviendo como no ha escrito en el Ayuntamiento de Albacete. Ahora que han pasado ya algunos meses y que está teniendo esa serenidad que era un poco el paso del tiempo, ¿cómo analiza la situación? ¿Cómo es ahora mismo la relación con el resto de compañeros de la formación política Ciudadanos? Pues con Ciudadanos es nula. La situación es, yo ya lo dije su día, que a ver si ellos lo que tienen que hacer es separar el tema personal del tema político. Hablar, tenemos que hablar. Que no me hablen no tiene sentido. Estamos trabajando en el Ayuntamiento, somos 27, yo hablo con los socialistas, yo hablo con Garemos y con el Partido Popular. No tiene sentido que no hable con Ciudadanos, habrá cosas que tenemos que llevar a cabo. Ellos cuando decían de separar el tema personal del político, pues ahí me encontraron. Yo no tengo problemas en hablar con ellos, en mi mamá lo digo de verdad. Otra cosa que cuando salgamos de allí dejemos o no dejemos de ser amigos, que no lo somos. Pero para la hora de trabajar y dada una imagen de cara a los ciudadanos debemos de sentarnos a hablar, separar lo que es el trabajo. Yo voy en mi trabajo, trabajo con muchísima gente. Hay gente que me digo peor y peor y mejor. Pero no tiene sentido dejarse de hablar con unas personas en el trabajo. En el trabajo. Fuera ya es otra cosa. Cada uno tiene sus amistades. ¿Cree que lo que ha ocurrido en Ciudadanos puede tener consecuencias políticas en las elecciones generales que tenemos muy cerca? ¿Cree que eso puede pasar factura al partido político a la hora de que la gente vaya a votar? Porque ya hubo mucha gente que les votó aquí el 24 de mayo y que de alguna manera se ha podido ver decepcionada porque su representación a día de hoy en el ayuntamiento no es la que ellos decidieron que fuese. Lo vamos a ver el día 20 de diciembre. Sí, lo vamos a ver. ¿Pero usted qué piensa? Yo pienso por la situación que se ha dado aquí en Albacete. Yo, si me pongo en el lugar de un votante de ciudadanos, la imagen ha sido pésima, pero no ya por mí, por todos. Yo me meto en el saco porque la imagen la he dado yo también. Entonces es una mala imagen para el partido, evidentemente. No es nada de lo que se decía a lo que se parece. En este sentido, y ya cerramos la conversación, ¿usted cree que de alguna manera tanto ellos como usted se están intentando llevar adelante el programa con el que os presentasteis a las elecciones? El programa, yo de momento de ciudadanos, el programa en el ayuntamiento lo he visto poquito. Yo ahora mismo no tengo programa. El programa que tengo es el que me presenten todos los ciudadanos y las cosas que vea bien, tanto de un partido como de otro, si las puedo llevar a mociones y que salgan adelante, que es la única manera de mi manera de ejercer como concejal del ayuntamiento y llevar un programa adelante. Evidentemente, los de ciudadanos no voy a entrar ni voy a salir. Ellos tienen su responsabilidad en su equipo de gobierno que tienen ahí, en su grupo municipal y yo miraré por mí, por los vecinos de Albacete que me planteen mociones o propuestas. ¿Han sido una buena muestra estos 100 días de lo que pueda ocurrir o cree que todo se va a ir serenando? No, yo creo que ha sido una buena muestra y serenar no lo creo. No tiene la cosa, no sé como qué pasará el día 20 de diciembre, pero yo creo que no se va a serenar para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario, aún más revuelo, pero la gente lo que quiere más que revuelo es resultados. Exactamente, ahí queremos ver a, bueno yo, yo quiero ver a Javier Cuenca, que diálogue, que él dice, vamos a dialogar, vamos a dialogar, pero de verdad, no de cara a la galería, que a los medios de comunicación, decirle que estamos dialogando cuando es mentira, pues sí, quedará muy bien, intentará él transmitir a los ciudadanos que se está dialogando cuando de cara para dentro del ayuntamiento, es todo lo contrario. Veremos lo que ocurre en torno a esos presupuestos que son importantes, es una cuestión fundamental en los próximos meses, a ver si de verdad o no esas mociones tienen el reflejo y la crítica pues se suaviza o se agudiza por parte de la oposición. Ha sido un placer conversar con usted y tener esa otra visión de lo que está siendo también la realidad en el consistorio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Pedro Soriano, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Albacete. La quinta y última de las visiones que les hemos acercado durante toda esta semana de lo que ha sido esta primera etapa, este arranque de legislatura en el consistorio albaceteño. Ya saben que pueden volver a ver esta y todas las demás conversaciones a través de esta web, www.lacerca.com, desde el grupo multimedia de comunicación La Cerca, satisfechos de que todos por igual hayan tenido la posibilidad de acercarles a todos ustedes esas diferentes ópticas de lo que ha sucedido a día de hoy en el Ayuntamiento y en la ciudad de Albacete. Cuídense.